Unas 100 personas entre profesores vinculados al estudio del comportamiento y los alumnos estarán durante tres días analizando los últimos avances en esta materia. El Congreso ha sido organizado por la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento y tendrá interesantes ponencias. Entre ellas se resaltarán algunos avances prácticos, como los efectos positivos en algunas terapias concretas para niños autistas. Es actualizar los contenidos sobre una rama de la psicología, la del análisis de conducta, que es en la que nosotros trabajamos. Hay una línea que es la que durante estos tres años ha demostrado mejores resultados, que es el tratamiento conductual para niños con autismo. Estos tratamientos se han encontrado que cuando es intensivo y temprano obtiene buenos resultados. El Congreso se desarrolla en el aula magna del edificio Jacobo del Barco y ha sido inaugurado por el rector, quien ha destacado la importancia de contar con grandes expertos en esta materia en Huelva. Asisten más de 100 participantes y gracias a la colaboración del Departamento de Psicología Clínica ha sido posible organizar este congreso que va a desarrollar los últimos avances que hay en aspectos tan novedosos como ciencia del comportamiento. El encuentro de expertos ha contado también con talleres prácticos en los que se han podido realizar importantes reflexiones acerca de la psicología conductual.